Star Wars, el despertar de la Fuerza Lucas Fim y el director J.J. Abrams unen fuerzas para transportar nuevamente a la audiencia a una galaxia muy muy lejana con el regreso de Star Wars a la pantalla grande. Este nuevo episodio encuentra a los personajes de la saga original, los que Skywalker, su hermana Ileia y el piloto Han Solo, 30 años después del regreso de Jedi. Y la última película de esta semana es una de las más esperadas de todos los tiempos. La Guerra de las Galaxias, episodio 7, el renacer de la Fuerza. Que tengo que decir que hasta cierto punto, más que el renacer de la Fuerza, es el reguto de la franquicia. Porque salí de la sala pensando que había visto el episodio 4 en esteroides. Digo, para bien y para mal, más que nada para bien en realidad. Además de que creo que la gran buena noticia es que esto se desprende completamente de lo que conocíamos como las precuelas. Porque todo lo que se le podía criticar a estas 3 películas, que a mí el episodio 3 me gustó bastante. Pero la primera y la segunda fueron bastante malas. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Para vos valió la pena toda la espera. Bueno, a mí me pareció lo mismo que a vos. Parecía otra vez... Toda historia se repite. Y bueno, repitieron la 4. Pero me gustó, me gustó mucho. Yo creo que una cosa que al principio no me había gustado, pero después me pareció bastante bien. Es que había como mucha comedia. Hubo más comedia en esta película que en los anteriores 6 episodios. O sea, es como que no sé si se abusaron del elemento cómico. Dijeron, vamos a aprovechar que tenemos a Harrison Ford y a Chewbacca de nuevo. Y vamos a explotarlos al máximo. Y si ya tenemos a nuestros fans originales, bueno, vamos a llamar la atención de más. Así que creo que les funcionó la comedia. Y al principio me había parecido un tanto exagerado. Porque la verdad que estábamos mirando esta historia en una sala llena. Y todo el mundo matándose de risa. Y yo recordando... Estas no eran historias para reírse de las que yo me acuerdo. Que yo en el cine sí vi las primeras tres. El episodio 1, 2 y 3. En las otras yo no existía. Yo tuve la suerte... Una de las mejores recuerdos de mi adolescencia Fue que en los 90 cuando hicieron la revisión de la trilogía original La trajeron en unas vacaciones de julio. Y yo en una sentada vi una atrás de la otra. Y realmente nunca más me voy a olvidar de eso. Lo único malo que siempre digo es que estaban dobladas al español. Pero fuera de eso realmente fue uno de los mejores recuerdos que tendré de mi adolescencia. No, yo no tuve. Yo ya te digo, vi el episodio 1, el 2 y el 3 en el cine. Y me acuerdo que eran un tanto oscuros. Y no recuerdo... A ver... ¿Sabes por qué me río? Pues yo también vi el episodio 1, 2 y el 3 en el cine. Ahora que decido oscuro. El episodio 3 fue el que más me gustó. Pero me acuerdo que el episodio 3 ya terminé siendo... ¿Cuento esto o no lo cuento? No sé, a ver... Aquí sí. Terminé siendo a ver el episodio 3 con una... Con una camaikina. Que fue con la tipa más negra que ha salido de mi vida. Era negra, negra, negra. Ay, qué... Y terminé teniendo sexo en el baño de ese cine. Fue la única vez que tuve sexo en un cine. Y fue saliendo el episodio 3 en el baño con esa camaikina afrodescendiente. Capaz por eso te gustó. Porque la 3 no me gustó. Lo único que te puedo decir... Nada, nada que ver sacando el cuento de él, ¿no? Siempre hagan con sus cuentas. ¿Por qué no escribís un libro y hacés las cuentas sombras? Bueno, esa sería una de las sombras más oscuras. Ay, no. No, no me puedo reír de ese cine. No. No me reí. La gente, por lo demás, viste, después lo tildan ahí. Definitivamente no soy racista. Si no, eso no hubiera pasado. Bueno, yo me acuerdo que en el episodio 2 me pedí una siestita de unos minutos porque me aburré un poquito. No, en el episodio 2 no solamente me dormí, me acuerdo que me levantaba el uso y me ponía así, sino que cuando salí tenía el auto chocado y estuve con esa abollón como por dos años, el tiempo que tenía atrás, se ve que le pegó al auto, se me fue a la mierda, no dejó nada y estuve de dos años. No solamente en la película, ella nunca más la volví a ver en mi vida y ni la volveré a ver, sino que todo el recuerdo todos los días en el auto con el abollón. En el auto. Así que, digo, me pareció como mucha comedia en este episodio 7, comedia que jamás había visto en las películas, que solo lo veía de la mano de Han Solo y Chewbacca y tampoco en grandes dosis, sino que un poquito ahí como para alivianar la tensión. Y ahora sentía como que se habían abusado un tanto de este elemento, pero bueno, resultó, a la gente le encantó, a la gente le gustó volver a verlo a Harrison Ford, era lo que más querían. Hubo un video que vimos hace poco con Juan de Stephen Colbert, ¿cómo se llama? El cómico, sí, Stephen Colbert. Sí, Colbert, sí. Ya sé, ya sé. Él fue uno de los que vio la película original dos semanas antes porque se ganó entradas en un sorteo de radio. No, él dijo, sí, no, no, pero él hizo como un skate. En la que J.J. Abrams iba a tratar de convencer a Harrison Ford de que volviera a ser de Han Solo y aparece él vestido igual, no sé, y es como que Harrison Ford no quería ser Han Solo. O sea, fue muy divertido, la verdad que fue muy divertido ese video, te lo recomiendo buscarlo por ahí. Y son de esas cosas que también te dan ganas después de ver ese sketch de decir, ah, qué lindo volver a ver esta película, porque la verdad que es muy agradable. Los nuevos personajes caen muy bien. Yo creo que caen bien porque en el episodio 1, 2 y 3 había personajes que caían mal. Entonces, como que trataron de redimir la situación. Oscar Isaac, antes, como yo te decía, no me gustaba y ahora, no sé, no solo me pareció re lindo, sino que un personaje como fuerte. No sé, me gustaba. Este, una muchachita que tenía esa, la boca media parecida que era Knightley, me pareció un personaje fuerte, me pareció un personaje femenino fuerte, creíble. Este, no me acuerdo del otro muchacho, el Stormtrooper revirado. John Boyega, hay una película linda que se llama Attack to the Block, o algo así, que estaba tan de buena que lo tiene él. La verdad, no los conocía, solo, lo único que conocía de, bueno, Oscar Isaac y Adam Driver, pero los otros dos muchachos no tenía ni idea quiénes eran. Bueno, el muchacho del Stormtrooper este me pareció que aportó ciertas cosas, tenía ese susto, como ese nerviosismo, esa ansiedad, y bueno, también fue parte de la comedia portada a este episodio 7, después, bueno, después que aparece C3PO, es un medio trabalengua para nosotros, y es como que uno vuelve antes y dice, ah, mirá, mirá, como que todo el mundo se emocionaba por verlo, por más que no hicieran mucha cosa. Este, lo mismo cuando aparece Kylo Ren con el traje de onda Darth Vader, que la verdad no se entendió mucho porque pasó mucho tiempo con la máscara, como te decía, lo único divertido era, escuchamos, el dog soy, era lo único divertido porque después se sacaba mucho la máscara y la verdad que verle la cara a Adam Driver no pegó para nada, podría haber puesto otra persona porque la cara de él fue como ver a alguien, no sé, débil, me pareció un villano débil, y yo no sé si es porque se sacó mucho la máscara o porque vi que era Adam Driver, no sé qué fue, qué pasó ahí. A mí me pasó algo raro porque a mí el tipo me cayó bien, y en los pocos papeles que lo había visto, estaba súper simpático, pero justo un par de días antes de ver la película, vi una entrevista que le hicieron en Howard Stern, y el tipo, nunca había escuchado una entrevista con él, y el tipo, no sé si estaba cansado, había tenido un mal día o no había dormido por una semana, pero fue tan pero tan aburrido, que yo tenía esa imagen de él cuando estaba viendo ese personaje, y realmente me jugó un contra y no me gustó para nada el personaje. Es que no sé, estaría drogada. No sé, no, 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 pero, guau, le recomiendo, no le recomiendo porque realmente es mala la entrevista, pero si quieren ya hablar de lo que estoy hablando, escuchen la entrevista de Howard Stern a este tipo. La verdad que yo no quería saber nada, no quería saber ni quién trabajaba, ni quién no trabajaba, me enteré que Adam Driver estaba la película cuando se sacó el casco, ahí Y me enteré, porque la verdad que yo no quería saber nada No quería ver el trailer, nada, nada Era sorpresa total para mí No quería que me spoilearan algo Algo que yo ya sabía que iba a pasar Y bueno, tal, pasó Así que me lo spoileé sola Brillante No sé, es como que Fue un villano bastante débil De esos que no te dan miedo O esos que no te los crees invencibles Sino que es como que le ves Ese rayito de esperanza Y este puede cambiar, no, este va a ser así No, es como que Bastante debilucho para mi gusto Sí me gustó Saber que como la jefa de los Stunt Troopers era Wendelin Christie Y escuché la voz Y yo decía, esa es Brienne Esa es Brienne, estoy segura que es Brienne Que se saque el casco, es Brienne Y es como que, no sé, me divertía escuchar la voz Y decía, ay, es Brienne Estaba Lupita Nyong'o Era el bicho raro Sí, hay muchos personajes Que los conoció por la voz O no le ves la cara O le ves la cara y apenas aparecen Max Boncido Tiene cameo De Andy Serkis también No sé cuál la gente le reconocerá la voz O siquiera sepa de dónde sale Ese personaje Que es uno de los grandes misterios Que va a quedar Y seguramente desarrollará En otras películas Pero no entiendo Cómo le estaban dando Tanta relevancia A esos personajes Estaban ahí Cuando su participación Digo, ahí estaba Bonde ni no sé cuánto No se le ve la cara No Cuando físicamente Estaban un trooper de 5 metros O sea Claro Como uno de los otros Tienen la excusa De que son personajes digitales Pero la tipa esta estaba ahí Simplemente nunca se saca el saco El cajo La cuestión es que la película Me gustó Me gustaron los efectos especiales Me gustaron las batallas O sea Era Como decís vos Era verla 4 de nuevo Pero como Más grande ¿No? Todo más grande Este Abusándose un poco más De los chistes Y lo que no me gustó Fue como Al principio Como mucha búsqueda Mucho paseo Mucha investigación Que vamos para acá Que vamos para allá Que te voy a presentar a alguien Que estamos buscando esto Que nos puede dar una mano Y bueno Y toda esa búsqueda O sea La parte de Lupita Ñongo Fue como una parte Que me aburrí Yo no sé si fue Porque esa mañana Me levanté A las 7 menos 10 Y había dormido 4 horas Y vi la función De las 10 de la noche Y ya llegué media muerta Aparte del calor Yo tuve lo peor Porque a mí me habían prometido Que me iban a Hacer pasar a la bomba de mierda Y no Me dejaron pasar No Me mandaron la invitación Tuve que pagar la entrada Y ni siquiera El carnet de prensa Me lo dejaron usar Así que tuve que esperar 24 horas Por ver la película Y creo que el personaje De Lupita Ñongo No es un spoiler Pero Creo que trataron De hacerlo como un Yoda Como digo Ese personaje Que tiene sabiduría Y que tiene No sé si dijeron No sé cuántos Cientos de años O miles de años Digo Pero como que también La parte fue tan chica Que no sé si es que Lo van a desarrollar En otro lado Pero creo que El concepto Que dijeron Quisieron dejar Este es Yoda 2.0 La verdad que No me gustó Ya te digo En esa parte Yo más o menos Estaba medio cabeceando Medio que me dormí Y mirá para los costados Digo Capaz que No soy solo Yo capaz que Hay más de uno acá Que piensa que Esto es medio Al santo botón Pero bueno Quedó medio colgada A esa parte Porque si no fuera Por esa parte Era el episodio 4 En serio Pero bueno Tuvo sus cosas lindas Tuvo sus cosas Que no cambiaron La historia De nada Pero ya en la parte De Han Solo Yo creo que Él fue el mejor Personaje de la película Y yo creo que Lo regalzaron Por un motivo Y funcionó Porque por más Que no seas fan De la saga Por más que Hayas visto Y hayas visto La 4 La 2 La 6 La 3 O hayas visto Una de cada uno De los lados Yo creo que Te iba a interesar Esta La ibas a ver Y el personaje De Han Solo Te iba a parecer Lo mejor Un crá total Así que yo creo Que la película Funciona para aquellos Que conocen la saga Y para aquellos Que no la conocen Y me encanta De que Sea una película Apta para niños Yo creo que la van a disfrutar El hijo de una compañera Trabajo Que cumplió 7 En marzo Pidió que el cumpleaños Fue a todo Star Wars Y ya la madre Con cartulinas Haciendo todo Los 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 láser Este Tratando de imitarle El traje De Bobby One El casco de Arbeiro O sea La verdad que Me gusta que los niños Estén en esta onda Yo creo que están en esta onda Por Lego Por esos 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 juguetes No creo que tanto Por la película Pero bueno Llegado el momento Ella me preguntó Ay El gran dinosaurio Y dije No Mirá Anda a llevarlo A ver Star Wars Que la va a pasar mejor Aparte Si su cumpleaños Le va a encantar Así que Me gusta eso Que sea Para niños Porque como te dije Las tres primeras Que no son las primeras Bueno Las primeras tres Los tres primeros episodios Este No me parecieron Tanto oscuros Ya te digo Le veía como mucha maldad Si veía lo que era El lado oscuro Porque verdaderamente Había muchas cosas De bien Y de mal Así que Este Creo que acá Hicieron mucha comedia Muchas cosas divertidas Así que Para niños funciona Me pareció Entretenida Y quería saber De que leí por ahí Capaz que lo copiaste Al algún lado Y era un chiste ¿Viste un cameo De Dark Mall? No, no Lo que puse En Facebook Sí No, no, no Era un chiste Era un chiste Sí, sí, sí Ah, está Te iba a decir No Porque O sea Pila de cosas que leí Sí, tienen Algo Pero justo le dijiste Dark Mall No sé No, no Me acuerdo Después Bajaba Yo por ahí dije Que también había un Este No, porque vi Varia gente que estaba Contando el gran secreto De la película Entonces Ay, pero el gran secreto Secreto no es secreto Fíjate Bueno Empezá a ver la película Y te vas a dar cuenta Solito Hombre, hablando de secreto Acá hay uno que me está Preguntando por Facebook Este Que si yo me entiendo El baño de mujeres O esta tipa se me entiendo El baño de hombres Y la respuesta No es ninguna de las dos En realidad Fue un baño de discapacitados Que es unisex Y era mucho más cómodo Así que tío Ah Por eso fue así Bueno Estamos hablando De un comporto O sea No, no No, no No, no No, no No, no No, no Vamos a ubicarnos Vamos a hablar de lo que tiene que hablar Yo extraño también un poco las preguntas Pero vamos a enfocarnos en el tema Perdón Enfocarnos Dale, dale Bueno Definitivamente Está buena Así que no tengan miedo De ir a verla Es divertida Graciosa Emocionante Y sobre todo Nostálgica Y Más allá de que Todas estas cosas Son buenas También hasta cierto punto Casi que pueden tomarse Como el talón de Aquiles De la película Y Vengo empezando Detrás para adelante Lo de nostálgico Creo que le va a jugar Muy a favor En el caso de que La gente que vaya a verlo Conozca la saga Porque mucho de lo que ves No lo vas a poder entender Al 100% En el caso de que No sepas de qué Y lo que están hablando Pero como digo eso También tengo que decir Que hicieron un gran esfuerzo En crear una película Que fuera como un punto intermedio De muchas cosas Que van a pasar En el futuro De la franquicia O sea Estoy seguro Que los 30 años Que pasaron Entre el episodio 6 y 7 Tendrán su historia Que puede estar En otras películas Libros Series de televisión Sean con personas O dibujitos animados O hasta con juegos En partes temáticos Donde también están diciendo Que parte de la historia Se va a contar por ahí Porque como que Tiran un montón De nuevos datos Que sinceramente Creo que Nadie A no ser Digo Lo de Lucas Feum Sabe de dónde sale Empezando con este Nuevo imperio Que resultó De las cenizas Que es más grande De lo que uno se imaginaría Este En realidad Cuando hablaba de esto Hace unas semanas En el programa de televisión Decía que era como Si los nazis Hubieran vuelto al poder En los 70 Porque también Habían dominado todo el mundo Habían tenido estos grandes ejércitos Y 30 años después Volverían Digo Me parecía imposible Pero después Lo puse a pensar Y digo Fue medio lo que pasó Entre la Primera Y la Segunda Guerra Mundial Así que Capaz que hay un paralelismo Entre eso Puede que no Y no se lo pusieron a pensar Digo Pero Digo Prácticamente Puede que sea así Y después Hay miles de cosas Que no se dicen Y sin entrar en spoilers Que en realidad Antes de empezar esto Creo que la única pregunta Que te hice Después si íbamos a hablar De spoilers o no Y dijiste que no Así que no voy a decir Ninguno Pero cosas que no se saben Es ¿Por qué Kylo Ren Está usando esta máscara? Yo No tengo idea Y ya que estoy Le agradezco a A ver si esto se ve A Néstor Betancourt Que me mandó Este Este reloj Con Kylo Ren La verdad que está buenísimo Muchas gracias Néstor Betancourt Sí Creo que no lo voy a sacar De la cara de exposición Bueno no uso reloj Pero te adorno Está lindísimo Muchas gracias Néstor Este Este Pero digo Fuera de eso también Hay cosas como que No encontraban En el Millennium Falcon Y Digo Apenas se subieron a él No solamente lo sabían manejar De una manera espectacular Si no Han Solo Casualmente Pasaba por esa parte De la galaxia Y lo terminó encontrando Y como eso Hay un montón De casualidades Y misterios Que son demasiado Convenientes Para poder seguir la trama Desde que uno De los personajes Aprende a manejar la fuerza A que otro se decide A A A A A prenderse En el momento justo Porque aparentemente Estaba deprimido Y se había apagado Pero Más allá De todos estos problemas Siempre estás tan entretenido Que dejas pasar estas cosas Porque te termina Atrapando la aventura Que en algunos casos Creo que es más comparable A Indiana Jones Que a la Guerra De las Galaxias Porque me acuerdo Que cuando J.J. Abrams Hizo la primera De Star Trek Se decía Que esa Star Trek En realidad Era la Guerra De las Galaxias Y yo acá sentí Que era más Indiana Jones Que otra cosa Uno de los grandes motivos Es que Han Solo También es uno De los personajes Principales Y esto lo estoy diciendo En el mejor sentido posible Pero Digo No solamente eso Está presente Sino que como En todas las películas De la saga Las relaciones Familiares Volven a ser Volven a ser Al centro De todo Cuando No sé Si tiene Demasiado sentido En algunos casos Una de las cosas Que no entendí Y de nuevo Sin caer en spoilers Pero esta es realmente Una de las preguntas Que tengo No tengo idea ¿Por qué estaban buscando A Luke? O cómo podía ser La solución Para todos sus problemas ¿Vos entendiste eso? Digo Sí Porque era el último Jedi Ok Jedi La segunda vez Que lo pronuncias Así Jedi No sé Pero ¿Por qué? ¿Y? Era como decir Bueno El último Dice de Pegarol Fijate Estamos en el episodio Siete Está otra vez El Death Star Está Kylo Ren Están los malos Y lo único Que podía Contrarrecer Contrarrestar El lado oscuro Era la fuerza Y se habían exterminado Todos los No me gusta Jedi Jedi No Jedi Bueno Los Jedi Entonces Claro Lo trataban de buscar Por eso Ay no quiero decir más nada Pero bueno Trataban de buscar La fuerza Y bueno Más o menos Lo vimos Las muchachas Y que tal Se trataba De volver Ese ejército fallido Que trató de hacer Skywalker Porque bueno Ahí te cuentan Algo Que pasó Con Skywalker Así que Por eso Él se ocultó Y se fue Acá Jimmy Al sube Que me dice Me parece genial El mensaje Para las niñas De que Rey Manejara tan bien La fuerza Porque puede Y porque tuvo La oportunidad Sí A mí me encantó Me pareció un personaje Femenino fuerte La verdad Que me encantó Eso Aparte La escena Fue muy graciosa También Pero me gustó Que haya un personaje Femenino fuerte Porque como Yo no me acuerdo Que fue que vi Después te voy a pasar El link De que Mostraban como que A los Jedi Los mataban De la nada Eran los mejores guerreros Y de repente No me acuerdo En qué episodio Hacían En el episodio No sé En la guerra En el 3 En el 3 Y lo mataban a todos Así como Como nada Entonces eso Fue como que Me quedó un poco Digo La verdad que De guerrero Ni es nada Habrá todo de eso Para recibir Habrá que buscar Digo por ahí también Te voy a hacer la pregunta Y me la voy a poner a buscar Pero En el episodio 3 Digo Termina matando Hasta a los niños ¿Sí? Sí, matan a todos Pero ¿Sabés cuál es la calificación De esta película En edad? ¿Esta del episodio 7? Esta va a ser Todo público ¿Y te parece Para todo público? ¿Este del episodio 7? Sí Sí Para mí no Digo Para mí tiene muchas escenas Que no se hagan Todo público Esto es fantástico Me voy a poner a buscar La guerra de las galaxias No hay sangre Es como Disney No, pero tío Tienen sangre Tienen muerte Tienen Tienen muchas cosas Que no Ay, mirá El gran dinosaurio Mató al papá Frozen Los hundió En un naufragio O sea Esas cosas pasan Claro ¿Cuál fue el subtítulo En español Del episodio 3? La venganza De los Sith A ver Sí Tengo que buscar La calificación De esa película Acá Estrenado Mira, dice que estaba En la cine Hoy Nunca la llegué a conocer Este ¿No? No, no Llegué cuando los había encerrado Entrada súper No, no dice la calificación Acá Me voy a escapar Pero bueno Para mí Yo no lo hubiera puesto El episodio 3 Fue súper oscuro Hasta me dio miedo Claro Para mí Esto es una película Que era No sé si R Pero Definitivamente O sea Es que no hay términos Intermedios O sea Está apta para mayores De 13 años Y R Y este El episodio 7 En Estados Unidos Salió apta para mayores De 13 años Y yo no creo Que acá en Uruguay Sea apta para mayores De 13 años Pero yo lo hubiera puesto Más 6 o más 9 Yo no creo que sea Para todo público Pero bueno Está Este Volviendo a lo que Estaba hablando Este Tío Me pareció muy malo Lo de la La mala esta Que nunca se sacó El casco Y hay 2 o 3 bobadas Que tiran Que tienen una teoría Con esto Y a ver si vos Te pensás Pero este Viste que sí Típico Tiene un brazo rojo ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Para él lo había explicado ¿No? O vos decís Por el brazo De Darth Vader No Él dice Capaz que no me ha reconocido Por el brazo rojo Es todo lo que dice Creo que es todo lo que dice Al respecto Hasta ahora vi la película No se la ve Pero Sí No me acuerdo No No sé ¿Por qué? Para poder vender Una versión Del personaje Desde el episodio 7 Digo Si vos te compras Este personaje De la primera trilogía Luce exactamente igual Cuando hicieron la segunda trilogía O sea Las precuelas Le sacaron Como la parte Dorada Pero acá creo que Ponerle el brazo rojo Es para poder vender Muñequitos De decir Típico Del episodio 7 Porque si no Son exactamente igual Que los anteriores Yo no sé Si siempre estoy pensando mal Con esto de Disney Que quieren sacar plata Por todos lados Pero este Me parece Que Que esa es la idea Digo Y entre muchas otras cosas Digo Hay un caso Con Quentin Tarantino Que si se quieren enterar Desde lo que pasó Lo van a poder encontrar En este canal de YouTube Un informe que hicimos al respecto Pero Este Creo que Creo que El éxito de esta película Puede llegar a ser tan grande Que en una de esas Solamente con este capítulo Recuperan los 4 billones de dólares Que Que terminaron pagando Por Lucasfilm Lo cual Digo Creo que como monetario Va a ser un éxito total Y No sé si vaya a convertirse En la película Más taquillera De todos los tiempos Pero creo que Van Der Cerca Tuvo la mala suerte De que No se estrenó En simultáneo En China Y por eso No llegó a batir Algunos de los récords Que si tenía Mundo Jurásico Pero creo que Al final Cuando me hagan la cuenta Después de que Se haga de los cines Que esto recién será El año que viene Va a superarla Así que terminará Como mínimo La tercera película Más taquillera De todos los tiempos Y En realidad Creo que la diferencia Entre Titanic Que es la segunda En Mundo Jurásico Son como 6, 7 millones de dólares Así que lo más probable Es que termine Como la número 2 Pero ¿Crees que vaya a convertirse En la número 1 Superando a Avatar? La verdad No sé Hubo mucha fiebre ¿No? Mucha fiebre Mucha gente Que quería verla No sé Que puede llegar a salir Quizás sí Quizás sí O quizás Si puede llegar a salir El episodio 8 Lo puede llegar a superar La verdad que A esta altura Es el que maneja Siempre los números Ojos A ver Acá hay otra cosa Hay hoyos en el guión Que te importan Tan poco Porque te divertís Pero El Deus Ex Machina Con El problema Con el milagro Es este Del de Arturito Dice que es imperdonable A mí sí Por eso O sea Hay cosas En la película Que me había pasado El puntaje Para mí La película No es un 10 Está muy buena No es un 10 Está muy buena Tampoco es un 9 Para mí esta película Es un 8 Es una película Que entretiene Me pareció un tanto abusivo El uso de la comedia Como para contrarrestar Otras cosas Que capaz que la gente Quería saber Y bueno No sabían Cómo manejarla Este Me molestó un poco También de que Reconocer las voces Y no poder ver al personaje Y bueno Tuvo esos otros baches Viste O sea Como que la parte Del nuevo Yoda Según vos Estuvo ahí Medio de relleno No explicaron mucho Después estaba eso Que dijiste El brazo rojo Es el despertar Medio extraño Esto debe tener Un corte Mucho más largo O sea Capaz que la película Originalmente Tenía 3 horas 3 horas y media Esto se nota Que en algunos casos Digo Resumieron la historia Cortaron pedazos Porque O sea Ya como está Está sobrecargada Pero creo que tenía Mucho más Que tuvieron que sacar Para Digo Hasta Para el hecho De poder pasarla En más alas Porque si la película Se hace demasiado larga Digo Pueden tener menos Menos taquilla Claro Pero o sea No es una película mala Ni cerca Es buena Es muy buena Es entretenida Es un buen retorno A la saga Después de tantos años La verdad que me parece Buenísimo Que lo hayan retomado Jeje Abrams Es un buen trabajo Tenía mucho material Si bien Era como decís vos Un reboot De la 4 Pero está bien hecha Ya te digo Me encantó Volver a ver a Han Solo Pero claro Tenía para mí Un villano Un tanto débil Tenía esos baches Pero que son perdonables Pero bueno Con tantos baches No podés decirle Que es la mejor película Del año Sin duda Sin duda La mejor película Del año Es Mad Max Que no sé Que bache Le podés encontrar Porque es un delirio Total Así que no tiene baches Es perfecta Por como se la mire Es perfecta Porque dentro De lo loco que es Es increíble O sea No te importa nada Ves a un tipo En el medio del desierto Tocando una guitarra Eléctrica A veces Buah Y esto Pero es como que Lo mejor de la película A su vez Y en esta Le encontrás baches Y los perdonás Pero No la podés calificar Como la mejor del año Es un 8 Está muy bien Me encanta Volver a ver Estos personajes Pero Tampoco es la gran fiebre Decir No, lo mejor del año Sin duda que no Sí, no Yo Cuando salí de la sala Este Le di un 6.5 Pero Eventualmente Se lo terminé cambiando Un 7 Creo que La primera mal impresión O el medio Puntito menos Que le había puesto Fue por todos estos milagros Y casualidades Que tenés que comerte En la trama Que hasta cierto punto Se me terminaron Haciendo demasiados Pero fuera de eso Creo que está más que potable Y sobre todo Es Esperanzador Para lo que será El futuro De la franquicia Que al menos En el corto plazo Parece que va a ser muy grande Ya están haciendo La primera precuela Y si no me equivoco Ya están en O sea La primera precuela Ya está por terminar Y están grabando Ya el episodio 8 Así que Yo asumo Que en una de esas Capaz que en 4 o 5 años Podemos llegar a tener 2 y hasta 3 películas De la guerra De la galaxia Por año Como al día de hoy Está pasando Con Marvel Así que creo que Este es un muy Buen primer paso Como dije antes No solamente Marca lo que será El futuro De la franquicia Sino que también Plantea muchas situaciones Que pueden cubrirse En historias Que cuentan Estos 30 años Que pasaron En el episodio 6 y 7 Que creo que serán Muy interesantes Y hasta necesarios De saber Para poder entender Todo lo que se cuenta acá Porque creo que Muchos de los misterios Y muchas de estas incógnitas Están puestas a propósito Para que No sé Terminen subiéndote A ese juego De Disneylandia O te terminas comprando El cómic O viendo la serie De televisión Para descubrir Por qué Si Pipio tenía El brazo rojo O por qué Se apagó Orgurito Exacto O sea Tigo Porque creo que esto Va a dar para mucho más Y esperemos que Que sea A favor de los fans No solamente A favor de hacer plata Por parte de Disney Que es uno de los grandes miedos Que yo le tengo a la franquicia Sobre todo Sabiendo que esto Había sido tan popular Y habiendo De hecho Habiéndose hecho Tantas cosas gratis Y habiendo dado Tanta libertad A los fans Para que hagan Su propia versión De estas películas Libros Y lo que sea Espero que eso No se termine restringiendo O sea Disney tomó la decisión De completamente Descanonizar Lo que es el universo Extendido Y ahora Me queda la duda De que es lo que va a pasar Con el resto Sea como sea Esto es una buena señal En lo que tiene que ver Con calidad Esperemos que es lo que pasa En lo que tiene que ver Con Con la forma En que se manejan Corporativamente Que espero que Que no se vuelvan Para el lado oscuro De la fuerza Tú Que no se vuelvan No se vuelvan No se vuelvan No se vuelvan De la fuerza Allá No se vuelvan En lo que va a pasar No se vuelvan ¡Gracias por ver el video! Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!